Música Muy buenos días A todos y a todas Muy complacido, muy contento Porque Ver como los periodistas de la ciudad Responden al llamado que hacemos Ver representados en todos ustedes A los medios de comunicación de Santa Marta Interesados Por nuestros pronunciamientos Por nuestras posturas Eso es lo que nos llena de entusiasmo De ver como se interesan Por el proceso que venimos desarrollando Y agradezco de antemano Porque sé que todos ustedes Desde el inicio de este proceso Nos están acompañando Desde el primer día Desde aquel 26 de enero Han estado constantes En todos los procesos Y en todos los eventos A los que los hemos convocado Convocados Por eso estoy muy agradecido Con ustedes Porque he visto Como a través de los medios de comunicación En los que ustedes trabajan En los que ustedes les representan Se ven multiplicar nuestras opiniones Por eso Tengo un agradecimiento infinito Por ustedes Quiero agradecer también De manera especial A algunas personas Del barrio Pastrana Algunos líderes Del barrio Pastrana Quienes espontáneamente Han venido en el diario Han estado aquí Desde temprano No habíamos convocado A nadie distinto A los medios de comunicación A esta reunión Era una conferencia De prensa Y ellos Reportadamente Han venido a acompañarnos Porque saben Que hoy Vamos a tener Un anuncio importante Que impactará Positivamente En el problema Más alto Y más sucedido Por ellos Por eso agradezco A ustedes Por haber venido De manera espontánea A acompañarnos En este día A Tomás A Yayo A Tragoso A todos Muchas gracias Por estar aquí Hoy vamos a tratar Dos temas El primer tema Es Que vamos a hacer La cuarta rendición De corte Corte de rendición De cuentas Del proceso De recolección De firma La gente En la calle Está muy impaciente Por saber Cuántas firmas Llevamos Y quiero recordarnos Ustedes Cuando iniciamos Este proceso De recolección De firmas Que dijeron Que este movimiento No llegaría Sino a 10 15 mil firmas Recuerden Y se burlaban En las calles No llegan A 20 Después decían No llegan A 30 Cuando llegamos A 30 Dijeron No llegan A 40 Cuando llegamos A 40 Dijeron No llegan A 50 Y gracias Al respaldo De los amarios Gracias a ellos Hoy En este Cuarto Corte De rendición De cuentas Tenemos Tenemos que Anunciarle A los amarios Que Ahora ya Somos 100 mil Los amarios Que creemos Que otra Santa Marta Posible Yo quiero Dar un agradecimiento Especial Yo quiero Que el equipo Se ponga De pie Todos Del equipo Yo quiero Que los periodistas Nuevamente Sepan Quienes son Los de carne Y hueso Estas no son Las firmas Fantasma Estas no son Las firmas Que nadie Sabe De donde Salieron Yo quiero Que se pongan Todos De pie Los del equipo Pónganse De pie Este es el equipo Que ha hecho Posible Que 100 mil Samarios Crean Que otra Santa Marta Es posible Y quiero Decirles Que hoy No está Ni la mitad Del equipo Porque La otra Mitad Del equipo Está En algunos Barrios De la ciudad Haciendo El trabajo ¿Saben Por qué? Porque este trabajo No se detiene Este trabajo Va hacia adelante Ahí está el proceso De recolección ¿Cómo ha sido? ¿Comienza con la nueva? ¿Comienza con la nueva? Así ha sido el proceso ¿Comienza con la nueva? 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 el pasado con la distinta la santa la verdad es posible el pasado con la distinta la santa la verdad que se acabe en la forma de ser la guerra para la cadena siendo mala de santa el pasado con la distinta el pasado el pasado es imposible el pasado con la distinta la santa la santa ese es el proceso que hemos llevado ya que estoy muy orgulloso de ustedes son 100 mil samarios que nos respaldan con su firma y saben que faltan 50 días exactos lo que quiere decir que serán mucho más de 100 mil samarios que nos respaldaran con su firma y harán posible que nuestra candidatura que nuestro aval para la candidatura se dé por el movimiento otra santa martes posible gracias a dios gracias a el que nos permite estar aquí gracias a dios a el que todos los días nos da la fuerza para seguir trabajando en este proceso estamos muy contentos con eso